i bueno, acá lo conseguimos está bonito, está bonito jijiiji me ha ido en la roca aquí vamos con mucha delicadeza para arriba y buena 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 los cabros como han estado tanto pero tanto tiempo sin poder verlos tanto tiempo sin poder traerles nuevo contenido pero al fin si señor al fin aquí estamos la verdad han sido semanas complicadas semanas de hartas cosas que hacer he tenido la cabeza en otras cosas y me ha sido un tanto difícil poder generar nuevo contenido además las pocas veces que he podido salir de pesca ha estado un poco difícil no he podido completar mucho como muchos de ustedes deben saber en esta época de otoño invierno en la zona centro de chile se torna un poquito escasa la pesca se pone un poquito difícil así que bueno todo ha dificultado un poco las cosas pero lo bueno es que al fin aquí estamos de vuelta si señor y que mejor que con lo que ustedes han solicitado ustedes me pidieron pesca de lenguados les hice otra vez la consulta por instagram y eso fue lo que solicitaron así que me he preparado un mix de las mejores pescas las mejores salidas las mejores capturas obviamente para ustedes y les cuento que en este episodio vamos a estar utilizando dos equipos uno potencia M que vendría siendo la caña llamada de la planche la Ehrlich 103 M Limited acompañado de un carrete tamaño que sería el Daiwa Santis MQ cargado con una línea Batfish PE1.2 y por otro lado tenemos un equipo un poquito más ligero para disfrutar un poquito más las peleas que sería un equipo potencia ML la caña Batfish Graphite Elite acompañado de un carrete tamaño C3000 con una línea PE1.0 de la marca Baribas así que bueno señores sin mucho más que contarles vamos a lo bueno vamos a lo que nos convoca vamos a la pesca vamos tenemos piques tenemos lenguadito jale el primer lenguadito del día excelente bien pequeñito así creo que lo vamos a liberar pero bonito bonito así espectacular tenemos piques de lenguadito chiquito jajaja se soltó esta autoliberación excelente excelente allá va se fue excelente tenemos otro pique otro lenguadito parece ser más bonito que los anteriores al menos de los que han tocado hoy día ojalá que no se nos suelten vamos vamos para arriba buena excelente esta agua vértice bonito lenguado vamos con la boca buena 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 nada está botando las pulguitas ahí vamos para arriba así nomás buena ahí está cabro con el agua vértice color bien particular bien llamativo lenguadito unos 40 cm muy bien muy bien buena cabro tenemos lenguadito a veces es pequeñito así vamos a ver a veces engañan no no es tan pequeñito lo vamos a devolver lo vamos a devolver chiquillos tiene bastante más de 30 cm pero igual lo vamos a devolver ya está bonito tenemos captura excelente el señuelito tengo toda la impresión de que esto es lenguadito vamos a ver vamos a ver pero tiene pinta de lenguado tiene toda la pinta era bonito no lo sabemos buenatito tiene vista lenguado si, es lenguado es muy bonito está bonito está bonito está bonito me cortó con el pelo madre buena cabro excelente tenemos lenguadito muy bien muy bien se me cortó el líder desafortunadamente esta hueá está toda pegada buena 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 ahí está señorito sacana buena 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 tenemos lenguadito va a ser pequeñito así ahí viene un chiquito dale tú dale tú ahí está un chiquitito bien chiquitito vamos a liberar vamos a liberar inmediatamente vamos a liberar inmediatamente aquí está el chico vamos a liberar rapidito al agua compadre va a seguir creciendo ahí va a su casa ahí se fue tenemos otro lenguadito ahí está un poquito más bonito que el anterior pero yo creo que igual se va a ir de devolución el mismo señuelo venía de una puntita ven acá bro tenemos un lenguado bonito vamos este viene enganchado chiquillo bonito lenguado muy sutil aquí aquí encha la roca vamos a ver si lo vamos a descartarlo para que sea lenguado y no se va a ver como es bonito lenguado bonito lenguado se me perdió la boca parece que se me cayó en la roca así que aquí vamos con mucha delicadeza para arriba bueno cabrón lo logramos excelente lenguado excelente buena 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 ahí está con el Chilean Assassin pilete buena 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 bueno lo conseguimos ahí está el lenguadito unos 2 kilitos 2 kilitos y medio bien bonito bien bonito para la casa de todas maneras salió ahí con el Chilean Assassin venía enganchado del lomo así que al principio fue un pique bastante engañoso un lenguado hasta que después se pegue una carrerita y lo bueno es que también encontramos la boga la boga no se había perdido la boga estaba metida como adentro de la chaqueta cuando me la puse seguramente se metió para allá pero bueno aquí está el lenguadito chiquillo buena 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 ya cabrón seguimos pescando 7 el equipo como siempre buena 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 cabrón tenemos lenguado jajaja 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 está bonito weón jajaja jaja jajaja jajaja jaja jajaja sí sí y 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 Venga cabros, vamos que se puede. Buena, buena, excelente. Buena, buena cabros, lenguadito ahí, excelente, muy bonito, ahí está con el Stinger de Surinoya. Tenemos lenguadito, salen. Aquí viene, aquí viene, hoy está bonito. Sale, sale. Se salvó. Casi, casi, pero lo rescatamos. Quedamos un poquito mojados. Ahí estamos con Lidame Assassin de Batfish, excelente, parece que se activaron. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay lenguado en la línea. Se siente aceptable, creo. Opa, espero que no lo perdamos porque nos viene muy bien pinchado. Tenemos lenguadito, señores. Muy bien, muy bien. Bonito tamaño, muy bonito tamaño. Excelente. Muy bien, muy bien. Excelente, ahí está. Con el Lidame Assassin de Batfish, cabros. El 2.0. Buena. Medina Santa... Amén. Cerítaro. Comparado Olque. Ajá, vamos también. Acá. Por favor. Amén. En función de rOT. Amén. Está muy listo. Arran. ¡Yup, ¡yup!